Para que seamos simplemente más eficaces, orientemos de mejor manera los recursos al combate a la pobreza y la marginación. Entonces, pues es un asunto en el que debemos estar de acuerdo los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales, para que le demos resultados al planteamiento que el presidente Peña hizo cuando anunció la Cruzada Nacional contra el Hambre. Porque si era una realidad que en el pasado ese dinero iba a muchas cosas. Sí, sí, sí. Les puedo dar el ejemplo. El estudio que hizo Pepe Orozco nos dice que el 70% se gastaba en pavimentos. Mientras que tienes muchas comunidades sin agua potable, sin drenaje, en fin, con todas las carencias, pues no puedes andar haciendo pavimentos mientras no resuelvas los primeros índices, incluido el alimentario, que es la primera instrucción que tenemos ahora. El primer indicador al que vamos a pegarles es el de la alimentación. Que aseguremos que todos los mexicanos, los niños, las madres, los adultos mayores, tengan asegurada su alimentación y ya después de eso vendrá el ataque a las otras carencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!